¿Cuánto dinero gasto en moverme en bicicleta eléctrica versus cuánto gasto en moverme en coche? Este dato os lo voy a dar en este vídeo basándome en mi bicicleta eléctrica, que es la más barata y vendida en Amazon. Quería una bicicleta de montaña, eléctrica y que no fuese cara. Y esta que venden en Amazon cumplía las 3 Bs, buena, bonita y barata, y tardaba poco en llegarme. Todo muy bien protegido y nada difícil de montar, te lo enseño. Lo que yo suelo hacer cuando me llega una bicicleta es rajar la caja y luego quitar todas las bridas y protectores, y cuando ya tengo todo separado empiezo a montar. Esta me venía con todos los accesorios y herramientas para su correcto montaje, y también me venía con unos puños alternativos, uno de ellos con acelerador, luego os lo enseño. Lo primero es ajustar la potencia, tenemos que alinearla perfectamente con la bici, para ello solamente tenemos que tocar 3 tornillos. Lo segundo sería poner el manillar, para ello tenemos que quitar una pletina que va con 4 tornillos, colocamos el manillar y volvemos a colocar los 4 tornillos, muy muy fácil. Y ahora toca poner la rueda delantera, para ello quito el protector que hay en la horquilla y quito las tuercas de la rueda. La coloco y vuelvo a colocar las tuercas, así de sencillo, no tiene ninguna pérdida. Los pedales más de lo mismo, vienen marcados cual es el izquierdo y el derecho y simplemente los tenemos que roscar en su correspondiente sitio. También coloco el protector de la rueda trasera, que solamente va con 2 tornillos, y prácticamente tengo la bici montada. Solo quedaría colocar el reflector en el sillín y también el faro delantero que va con un único tornillo. Y por supuesto, dar aire a la rueda según marca el fabricante. Para ello utilizo siempre mi inflador de Xiaomi, muy práctico. Y como la bicicleta me venía completamente descargada, tenía que cargarla con el cargador que nos incluyen, por supuesto. Me gusta mucho que la batería es extraíble y es muy cómoda de retirar, así no tengo que meter la bicicleta dentro de mi casa. Con enchufar el cargador a un enchufe de mi casa y luego conectar este a la batería suficiente. En unas horas la tendré cargada. Como está completamente descargada, con este medidor que he configurado previamente, voy a medir cuánta electricidad gastó y cuánto dinero me supone esto en la factura de la luz cuando realizo una carga completa a esta batería. Luego os cuento. Como soy de probarlo todo, le quité los puños que venían de serie en la bicicleta y le puse el puño que venía con acelerador. Esto es muy sencillo, simplemente lo tenemos que colocar y apretar el único tornillo que tiene. Después tenemos que conectar el único conector que tiene a este conector que está en el cuadro. Disclaimer, esto de llevar acelerador en el puño no está permitido en España, solamente está permitida la asistencia a la pedalada hasta un máximo de 25 km por hora. Pero os lo muestro porque en otros países sí estará permitido. Hago lo propio con la otra empuñadura, también la sustituyo. Y ahora sí que sí, tengo mi bicicleta montada. Es una bicicleta con motor trasero de 250 vatios que nos va a dar una velocidad máxima de 25 km por hora, pero que podemos deslimitar y luego os enseñaré. Los cambios que lleva son Shimano, una gama muy sencillita y también lleva 3 platos, no es monoplato, con un total de 21 velocidades que a mí personalmente no me han dado ningún problema. Además nos viene con frenos de disco que a mí personalmente me han respondido también perfectamente. Y en la horquilla delantera tenemos una suspensión que podemos dejar desbloqueada o bloqueada según nuestras necesidades. Y para encender la bicicleta solo tenemos que pulsar el botón superior de su pantalla, una pantalla que por cierto se ve muy bien. Y desde ella podemos regular los 5 niveles de asistencia o el 0 sin asistencia. También podemos encender el faro frontal a golpe de botón y todo esto nos lo va indicando en su pantalla. Tenemos una aplicación disponible que funciona muy bien, algo que no he visto ni siquiera en otras bicicletas mucho más caras y es muy sencillo. Solamente tenemos que emparejar la bicicleta mediante Bluetooth, seleccionarla e introducir la contraseña que nos pide, que en este caso son 6 ceros. A partir de aquí vamos a tener visible todos los datos de la bicicleta desde la pantalla de nuestro teléfono móvil y podemos hacer todos los ajustes, incluso bloquearla si la dejamos aparcada para que no se la lleven en modo eléctrico por así decirlo. Desde la pantalla principal podemos ajustar la asistencia, encender o apagar la luz y tenemos ajustes más avanzados como el ajuste de inicio. También podremos configurar la velocidad límite que en este caso por defecto viene configurada a 25 km por hora pero la podemos subir hasta los 32 km por hora. Y también tenemos otros ajustes que me han gustado como por ejemplo el ajuste del brillo en la pantalla, yo lo dejo en alto para que se vea perfectamente. Una aplicación que funciona muy bien de verdad. Los ajustes avanzados también los tenemos disponibles desde la pantalla, solo tenemos que pulsar el botón más y menos durante unos segundos al mismo tiempo hasta que la pantalla empiece a parpadear y aquí tenemos acceso a todos los programas. Nos podemos desplazar con el más y con el menos y podemos entrar en cada uno de los programas simplemente pulsando el botón de encendido de la luz. Una vez hemos entrado en el programa podemos ajustarlo y para confirmar pulsamos el botón de encendido, así de sencillo. Para saber lo que significa cada programa lo tenemos detallado en el manual que nos incluyen en la caja. Es una bici muy cómoda de llevar, su cuadro de aglación de aluminio la hacen bastante ligera, 21,7 kilos con la batería instalada y 3,11 kilos menos si le quitamos la batería. La geometría del cuadro me ha resultado bastante cómodo y todas sus medidas os las estaré dejando en pantalla por si queréis pausar el vídeo y verlo más en detalle. Su batería, que da una autonomía de hasta 100 kilómetros en modo asistencia o hasta 50 kilómetros en modo eléctrico puro, la recargo por completo gastando solo 2 céntimos de euro en luz, según el precio de la luz actual en España obviamente. Lo que significa que teniendo en cuenta el precio de la gasolina actualmente, con mi coche, en recorrer la misma distancia, 50 kilómetros, gastaría unos 5 euros. Obviamente no es lo mismo, pero para que veáis la diferencia tan bestia del gasto que conlleva recorrer la misma distancia, bici en modo eléctrico puro versus coche. Y la verdad es que para recorridos urbanos, por ejemplo, para los que hacen pocos kilómetros para ir al trabajo, puede rentar mucho llevar una bici en lugar de un coche y ya de paso evitamos atascos y contaminamos menos. Una bicicleta que se puede comprar por unos 650 euros actualmente en el link que os dejo en la descripción del vídeo, ya sea en Amazon o en la web oficial, donde con el cupón descuento se queda al mismo precio y además aceptan pago mediante Paypal. Precio que me parece brutal para todo lo que nos ofrece, teniendo en cuenta el precio medio de las bicis eléctricas, las cuales por lo general superan en casi todos los casos los 1000 euros. Y como os digo, es mi bicicleta personal para salir con los niños de rutilla los fines de semana o para hacer recados diarios por mi zona. La más cómoda y polivalente que probé en este precio. Y si quieres saber cómo convertí mi bici anterior en una verdadera moto, pincha en el vídeo que te dejo justo arriba a la derecha. Yo me despido hasta el próximo, chao.